Muy buenas a todos chicos, que tal, como estoy, pero es que estoy bastante bien, me vamos a comentar en el avance del capítulo número 24, el primer último capítulo de Fruit Basket. Para empezar, como siempre, en eso que yo resumen del capítulo anterior, que como sabéis fue la obra de Cinderella, en la cual fue lo mejor, la verdad, me gustó demasiado, una bonita obra, ¿cómo decirla? Bueno, a ver, diferente de Cinderella, no era la original, se llamaba totalmente, como dijo Haru, algo de Cinderella, pues algo de Cinderella es la obra de Cinderella, no, algo de Cinderella. Estuvo genial, la verdad, me gustó, me hizo mucha gracia, la verdad, el capítulo fue buenísimo, el capítulo me reía demasiado, la verdad. Adiós, y en ese momento, Kyo, todo lo que tuvieron ahí, Romantic, buenísimo, la verdad, pero no quiero dejarla ahí. ¡Increíble! ¡Increíble! Es que no tengo más palabras, increíble. Genial. Luego como vino Siso y todo, todo fue genial. Bueno, bonito, bonito, bonito el capítulo, la verdad, no tengo más palabras que decir el capítulo, fue hermoso el capítulo, no tengo más palabras. Luego también vimos a Yuki con la otra, con la... Ana se llamaba la pelo negro esta, la que es súper observada, pues la vimos ahí, que estaba haciendo bully, pero al final la salvó su medio hermanastro, que ha sido sin fijarme si es hermana o no, pero bueno, medio hermanastro la salvó, diciéndola que... ¿Cómo se llama? O sea, bueno, más que diciéndola, diciendo por el altavoz, diciendo... Bueno, en nada, vamos a tener sesión especial con el cacho Yunyun, y pues todas volaron. Lógico, ¿vale? Lógico. Yo también volaría por hacerme foto con Yuki. No, mentira. A ver. Y el bueno se fue, me llama. Pero bueno, capítulo 94, estaba Machi, era Machi el nombre, eso. Todos en el grupo de estudiantes que terminaron el gran trabajo durante el año, decidieron lanzar una fiesta de fin de año también. Machi se llegó a participar, pero Yuki, ¿verdad, la luta? Del lugar de reunión, que por cierto le dijo que Yuki es tonto. Estoy vacío y nada, y nada, una asistencia aburrida. Eso pensé, y me encerré en mi caparazón, pero cuando entré en contacto con Yuki, algo cambió. Por otro lado, Yuki también decide regresar con la familia principal de Soma al final del año. ¡Uh! Yuki vuelve. Cha, cha, cha. A ver, el amigo, nuestro crío, dice... Yunyun. Bueno, a ver, casi todas le dieron a él, y la otra chica dice Yunyun. Pero bueno. Yuki, ¿feliz celebré? A ver, vamos a ver las imágenes, es que yo también soy tonticho, pero la verdad. El letraso mental. Ya que me entero. Bueno, como me lo dicen. ¡Yay, yay! Yuki feliz. Cha, la ve. ¡Akito sorprendido, ojo! ¡Akito! ¡Akito! Como te trames algo, te reviento el... ¡Akito! No sé si tiene un accidente o no, pero a ver, también... Vemos que a Yuki le ha pasado con el ojo, se ha hecho daño. Y su hermanito, pues en plan de... No sé qué le ha pasado, la verdad. El chico siempre se me olvida el nombre del tío, coño. Siempre se me olvida el nombre del tío, era... Sigure, coño. Tampoco era tan difícil. Bueno, Sigure. Se vea un poco serio, Sigure. No puedo saber qué decir todo, con cara y rostro muy serio. Y aquí vamos a... ¿Kyo? ¿Es Kyo? Vale, 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 vale. Parece Kyo de cuando estaba en la secundaria. Bueno, perdón. Bueno, antes parece ser. O cuando iniciaba, no lo sé. Tiene pinta, eh. Tiene pinta. A ver. Parece pelo naranja. Más que pelo castaño que vendría a ser de este vato. Que puede ser, a lo mejor, quién sabe. Que era de Kureno. Puede ser Kureno. Puede ser Kureno. Ojo. No digo que... Parece Kureno. Parece Kureno. A lo mejor se ha encontrado con... Con esa rubita. Puede ser. Me da intriga, me da intriga. Pero además seguro es que sea Kureno. Porque se han dicho en la reunión familiar con los Soma. Pues dudo que Kyo esté. Así que Kureno. Vale. Y me ha salido anuncios y que he tapado los oídos. ¿Veis? Y si se ve tres veces, pues es... Símbolo de buena suerte. De virus. Vale. Capítulo número 24. Estás aquí. Machi. Lo dice Kyo y sale... Perdón, Kyo. Lo dice Yuki. Y sale... Momoyi de fondo. Y sale conejito. No sé qué va a pasar. No hay dudas para este cierre de segunda temporada. Bueno, a ver, cierre. Cierre de arco para cierre de la segunda temporada. Ahora, mucho mejor. Que obviamente lo más seguro es que las terceras sean el final. Lo más seguro. O quién sabe. No hay una cuarta. Cosas del destino y del futuro. Es fin. Así que pues nada más. Veremos qué va a suceder en el capítulo de hoy. Así que... En el último capítulo. Si quiera más. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.